¿Qué es la selección colombiana de la Copa América? ¿Qué es la selección colombiana de la Copa América? Los tantos que tal vez no rindieron a plenitud como se esperaba, caso James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, también se esperaba mucho de Juan Guillermo Cuadrado, pero no logró hacer una buena Copa América. Muchas cosas quedan como en el aire, entre esas también está la preparación que tuvo la selección colombiana para afrontar la Copa América. Vuelven a salir a relucir los partidos amistosos de bajo nivel que se jugaron antes, Kuwait, Bahrein, Eslovenia, equipos que realmente nunca exigieron a la selección colombiana y que terminaron tapando algo que era evidente para muchos y que era el bajo nivel de los jugadores. Otra cosa, las personas cuestionan la falta de nuevos jugadores. ¿Dónde están los Daniel Torres? ¿Dónde están los Andrés Pérez? Juan Daniel Roa, los jugadores que terminaron con un buen nivel en el fútbol colombiano y que incluso fueron vitales en la consagración de sus equipos. Como es el caso de Andrés Pérez, un jugador experimentado, que hubiera podido ayudar en el último partido contra Argentina cuando hizo falta Carlos Sánchez y Edwin Valencia. ¿Por qué? Por su experiencia, porque conoce el puesto, porque no habrían tenido que improvisar a James Rodríguez o a Ibarbo en un puesto en el que ellos nunca se han desempeñado. Muchas cosas quedan para corregir. El camino en las eliminatorias va a ser muy complicado, no solo por el nivel que mostró Colombia, sino por el nivel que han mostrado los otros rivales. Antes se decía que Bolivia, Perú, Ecuador eran partidos que eran fáciles de ganar aquí en casa y que se podían conseguir buenos resultados de visitante. Ahora, después de lo que pasó en la Copa América, después de lo que ha hecho Bolivia, lo que ha hecho Ecuador, lo que ha hecho Perú, queda la gran duda si realmente va a ser tan fácil para Colombia ganar esos partidos que eran los que realmente le ayudaban a clasificar. Porque siempre se ha perdido con Argentina, se ha empatado, no se le ha podido ganar a Brasil, con Uruguay siempre la pelea es difícil y Chile pues mucho más después de la Copa América que está haciendo. A propósito de Chile, me parece que es un merecido finalista, es el equipo que ha sido más fiel a su estilo de juego, que no ha improvisado y que siempre ha tratado de mantenerse fiel a lo que les dice el técnico Jorge Sampaoli. Si bien sí incidió mucho la expulsión de Zambrano para que Perú se viniera abajo y Chile pudiera ganar el partido, más allá de eso Chile fue un justo finalista y pues esperará por un rival que bien sea Argentina o bien sea Paraguay, será muy complicado para la final del sábado en el Estadio Nacional de Santiago, pero creo que esta vez sí va a ser la vez de Chile, va a acabar con la maldición de nunca haber ganado la Copa América y tal vez si las cosas se dan, la Copa va a terminar premiando al justo campeón. ¡Gracias!